Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia súper especial de una marca que se llama By Bozo y se llama Joker. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Joker, de By Bozo, una de las fragancias más especiales que he olido en muchísimo tiempo. La verdad es que me ha gustado muchísimo y, ¿qué os voy a decir? Pues para luchar contra el Joker, pues siempre hay que ir vestido de Batman. ¿Qué os voy a contar? Esta es una fragancia que es muy, muy especial. Para mí es una locura, sobre todo de creatividad. O sea, porque inicialmente tiene una salida que para mí es una naranja. Es vainilla con naranja, es una crema de naranja. Y huele riquísimo, es una crema de naranja que huele espectacular. Entonces, aparte de la crema de naranja, tiene vallas rojas. O sea, esto huele un poco rojito y dices tú, ¡guau, qué bien huele! Y sigues oliendo y dices, pero si esto, pues esto huele a tabaco. Entonces es una crema de naranja con vallas rojas que de repente huele a tabaco. Y sigue soliendo y tiene la intensidad de las flores blancas intensas. Aquí no lo dice, pero a mí me suena como una especie de jazmín. Pero además tiene nardo, o sea, nardo tuberosa. Es increíble, o sea, es como... ¡Guau! Y luego tiene, ya para terminar de redondearlo, especias. Aquí hay un olor que tiene muy curioso y es que huele cereálica. O sea, tiene un olor como a cereales que tiene, o sea, es como el olor a trigo, el olor así, como dorado, todo por encima. Entonces, claro, la mezcla es loquísima. Porque tú hueles esto y dices, pues si acabas de decir que es crema, o sea, vainilla con naranja, más tabaco, más vallas rojas. Más flores blancas, más la parte del trigo. Bueno, pues esta mezcla huele fenomenal. O sea, a mí me gusta muchísimo. Huele distinto a cualquier cosa que hayáis olido nunca. Ya sabéis que para mí distinto es siempre bueno y en este caso es extraordinario. Creo que lo cumple todo para ser una fragancia llamativa, para ser una fragancia atractiva, para ser una fragancia única. Esta es una fragancia para gente que no le da miedo llamar la atención. Es decir, si sois discretos, queréis pasar desapercibidos y queréis que la gente no se fije en vosotros, entonces esta claramente no es para vosotros. Si lo que estáis buscando es una fragancia única, potente, distinta, llamativa, es muy, muy, muy buena. Pero es muy buena dentro de que no es una fragancia para todo el mundo. Porque como he dicho, la crema de naranja, más tabaco, más las vallas rojas, más las flores blancas, más la parte de esta especiada, más la parte de trigo, es un tipo de fragancia que lógicamente no va a coincidir. Y entonces me parece que en este caso el nombre llamado el Joker no es por la carta, sino por el propio malo de Batman que la propia marca, dicen que esto es una genialidad o una locura. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es una genialidad hacer una fragancia así y es una auténtica maravilla. Volvemos a lo mismo, esto es una manera de componer completamente loca, de wow, pero ¿qué está pasando? Y en mi piel a mí me gusta mucho, me siento muy a gusto y desde luego me encanta. Para mí es una fragancia que me pondría y es completamente distinta a nada de lo que yo he olido jamás. Entonces, como fragancia diferente, espectacular, pues nada, yo me gusta muchísimo. ¿Para cuándo me la pondría yo esta? Pues yo creo que esta es la fragancia de otoño perfecta. O sea, para mí esto es la fragancia de otoño perfecta. ¿Que te la puedes poner en verano por la noche? Sí. ¿Que te la puedes poner en cualquier momento? Sí. Pero que para mí, si yo tuviera que elegir, esta es la fragancia de otoño. O sea, es increíblemente buena como fragancia de otoño. Una fragancia que también, para ir a trabajar, quizás sea un poco excesiva por lo diferente y lo rompedor que eres. O sea, a menos que dentro de la empresa tengas un puesto específico, único, distintivo y el que todo el mundo te conoce, con esto, llevarlo, si trabajas en un sitio donde hay mucha gente, pues todo el mundo te va a distinguir. Eres tú, tú. Entonces, eso es bueno y es malo. Creo que una fragancia para tarde, para ir a un evento, para dejar una memoria olfativa, para ser único, para dejar esa impronta que sea inolvidable. Me parece que merece un millón de puntos la pena. Para mí es una fragancia absolutamente unisex, es que es absolutamente unisex, pero creo que es más seguro decir que le van a gustar un pelín más a las mujeres que a los hombres, aunque, digo, en mi piel funciona de locura. Y aquí queda súper, súper rico. Es una fragancia que proyecta bastante, proyecta alrededor de dos metros, y dura por encima de ocho horas así con toda la calma, ¿no? O sea, y huele y dura y es espectacular. Con lo cual, pues es una fragancia muy interesante, creo que se le puede sacar muchísimo provecho. Pero volvemos a lo mismo, no es para todo el mundo, es un tipo de composición completamente único, completamente atípico. No es para la gente que dice, ay, quiero una fragancia, para empezar, que huela bien y que sea agradable y que todo el mundo me diga cosas positivas. Bueno, pues no es que te vayan a decir cosas negativas, pero en esta eres el que llegas dándole una pata a la puerta y, ¡ah! Aquí estoy yo porque he venido y me da igual lo que penséis vosotros. Entonces, ese tipo de mensaje con este es brutal. Y volvemos a lo mismo, una composición única, una composición especial y, desde luego, para mí, una de los mejores descubrimientos de este año, sin duda. O sea, es que me ha encantado, a mí me ha vuelto loco. ¿Qué os voy a decir? Que ojalá que os guste el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós a días. Adiós.